Lo que vimos en el Clásico Nacional en esta semifinal de ida de este torneo clausura 2024 fue un Guadalajara muy superior a las Águilas de la América. Sabemos que el partido no está definido, sabemos que evidentemente falta un partido de vuelta en el Estadio Azteca que es un escenario que en los últimos años le ha pesado al Guadalajara, pero yo sí veo muy viable, yo sí veo bastante factible, yo sí te compro este discurso si lo tienes, yo sí te compro esta idea si la tienes, que existe una gran posibilidad que el Guadalajara se meta a la final del fútbol mexicano. Chivas no es un equipo espectacular, Chivas no es un equipo que va a ser campeón del fútbol mexicano. Para mí el campeón va a surgir de la serie entre el Cruz Azul y el Club de Fútbol Monterrey. Para mí el campeón de México van a ser los rayados de Fernando Ortiz. Pero Chivas vimos que tuvo la capacidad de plantearle un partido bastante serio a la América, que a diferencia del duelo de Champions Cup que tuvieron en octavos de final, tengo entendido, partido de ida y vuelta que la América avanzó, sí vimos un Guadalajara que era exhibido por el América, un Fernando Gago que iba llegando al fútbol mexicano, que no tenía tan claro cómo se debían de jugar estas instancias. Y ahora que Gago fue aprendiendo, que seguramente fue haciendo llamadas, que fue estudiando lo que es la América, lo que es la liga mexicana, él entendió que para poder trascender no puedes jugarle a la América de una determinada manera. A la América tienes que ser un equipo que de entrada sea sólido en el aspecto defensivo. Me parece que en ese aspecto Chivas fue un equipo bastante disciplinado. Me gustó el trabajo del Tiba Sepúlveda, sin engancharse, sin meterse en líos, sin caer en provocaciones. Hizo un partido bastante serio que le complicó la vida a Henry Martin. Diego Valdés, hay que decirlo, con el América estuvo desaparecido por un gran trabajo defensivo del Guadalajara. Y Chivas quizá fue el mejor equipo en la cancha. Chivas fue el mejor equipo en esta semifinal de ida. Chivas fue el equipo que estuvo más cerca de ganar. Si no fuese porque Ricardo Marín también es un delantero limitado y porque no tienen opciones tan importantes, por lo menos en el ataque, Chivas seguramente se iba para el partido de vuelta con una ventaja significativa. El tema con Guadalajara es que ni Javier Hernández es una solución, por más que lo quieran vender como un cuate que marca la diferencia. Ya lo dije hasta el cansancio. Ya no es futbolista profesional. Chicharito ya está acabado para el fútbol. Ya no es un cuate que pueda darle un campeonato al Guadalajara. Y Ricardo Marín es un buen delantero, puede cumplir, pero no es un goleador nato. Aquí el tema es qué futbolista de Chivas puede aparecer para la vuelta. Yo sí veo un partido en la semifinal de vuelta, no de muchos goles. Veo un América que esta presión le puede afectar, que no está jugando su mejor fútbol. Y un Guadalajara que desde el minuto uno va a estar totalmente enfocado. En las contras va a ser sumamente peligroso. El Pocho Guzmán creo que puede ser el futbolista diferente para que el Guadalajara aspire a meterse a la final nuevamente, donde yo pienso que va a enfrentar al Monterrey y ahí pierden la final ante Rayados. Y el América, aparte de que los jugadores en ataque no están viviendo su mejor momento, en el aspecto defensivo, por más que Lichnowski ayer hizo un partidazo, a mí no me dejarán mentir. Una central con Lichnowski, Ramón Juárez, a mí en lo personal, no me da la confianza para decir que este equipo puede ser campeón de México. La baja de Cáceres es sumamente dura, es una que no puedes reemplazar. E Igor, como te da un partidazo, también de repente puede perder la cabeza. Malagón, estamos hablando de los mejores porteros de la liga, pero en ese aspecto en particular, el factor defensa, el factor que el América no está tan aceitadito como el torneo pasado, que fue un equipo sumamente aplastante. Yo no veo nada descabellado que Chivas avance a la final. Y esta versión que nos querían vender a nivel nacional, que el América era prácticamente el Real Madrid, un equipo que no se le podía ganar, hoy quedó erradicado. El América es un equipo de mortales, el América es un equipo que se le puede ganar, y por lo menos para mí, hoy, el América ya no es el candidato número uno a ser campeón del fútbol mexicano. Los invitamos a suscribirse a este canal de los Vendehumos MX y les mando un fuerte abrazo. ¡Ánimo!